Gracias amigos televidentes por mantener la sintonía. Aquí tenemos en esta tarde a la licenciada Marian Pujals. Marian es abogada, licenciada en Derecho de la Universidad Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, cursó posgrado de maestría de práctica legal en la misma universidad, recinto Santo Tomás de Aquino, también de igual modo imparte la materia de Derecho Procesal Civil y cuenta con una experiencia laboral con más de 10 años de experiencia y conocimiento profundo en litigios civiles. Marian estábamos hace unos días invitándola porque queremos tratar con ella y vamos a hacerlo porque hemos visto del conocimiento del estudio que ella ha realizado con relación a esta nueva normativa que como les informé, cursa en el Congreso y que ya está presta para salir del horno. Buenas tardes Marian y gracias por aceptar nuestra invitación a este programa Soberanía Popular TV en impacto jurídico y más. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Contentísima de estar aquí y poder informar a los televidentes sobre estas novedades que trae la ley de alquiler. Cuando hablamos de la ley de alquileres, nosotros en la actualidad tenemos una normativa. ¿Por qué la necesidad de modificar esta ley, Mario? Sí, es importante establecer realmente cuál es la realidad que tenemos actual para poder entender por qué los legisladores surgen con esta necesidad imperativa de la modificación. Realmente en la actualidad contamos con una normativa dispersa, tenemos una ley del año 55 que fue la primera ley de alquileres. Luego fue creado un decreto que regulaba y creaba la Comisión de Alquileres y Desahucios. Más adelante hubo una modificación de la ley producto de la misma, que era inaplicable, vamos a decir, la gente no estaba teniendo el cumplimiento como el legislador entendía. En ese momento había otras necesidades que evidentemente años 50 hasta ahora la realidad social y económica ha cambiado significativamente. La ley surgió en principio como una necesidad de evidentemente regular las relaciones de inquilinos y propietarios que en ese momento tal vez no eran tan diversas o tan grandes como ahora porque ahora realmente hay una cuestión en la alquilerata de inversión que es parte importante de la economía. Y también era una parte de inyectarle a la producción agraria que en ese momento era la principal actividad económica del país. Por eso la necesidad del legislador en ese momento, buscar una manera de captar fondos para poder desarrollarlo porque en ese momento, bueno, en este momento, porque todavía la ley sigue vigente, hay una obligación de depositar en el blanco agrícola y con ese dinero es que se daban los financiamientos para materia agraria. El Código Civil, que por excelencia es nuestra norma supletoria, el silencio, cualquier oscuridad de la ley. Y más adelante, vamos a decir que lo más reciente, que fuente de derecho, son sentencias del Tribunal Constitucional, 2014, que se declaró inconstitucional el artículo 3 del decreto, porque el decreto preveía, en ese momento hay que aclarar, había una necesidad social inminente, un déficit habitacional y el Estado en esa situación lo que procuraba era proteger al inquilino. Por eso nosotros escuchamos la crítica de que las leyes de alquileres son muy proteccionistas del inquilino. En ese momento había una necesidad. El problema fue que nosotros como Estado nos quedamos, cambiamos la realidad social y nos quedamos con la misma normativa. Entonces, ese decreto lo que preveía, evidentemente las causas de terminación, pero excluía la llegada del término. Es decir, un contrato que suscribió un propietario por el término de un año, por ejemplo. Llegado el año, el propietario no podía pedir su propiedad, su inmueble. Habían otras causas, falta de pago, que siempre ha existido, un tema de deterioro a la propiedad, pero llegado al término era imposible. Evidentemente es una cuestión que atenta contra el derecho constitucional de derecho a la propiedad y en varias ocasiones fue declarado de manera difusa, que fue aplicado al caso particular y luego fue elevada en el año 2014 una acción en inconstitucionalidad de manera directa, que tiene como efecto la inaplicabilidad de la ley o vamos a decir de la disposición en sentido general. Ya en el 2021, que es la última, vamos a decir, actualización en este sentido, es otra sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la necesidad, vamos a decir, la condición que establecía la ley de poder, para poder accionar en justicia, poder tener que probar el hecho de los depósitos en el Banco Agrícola. Eso fue declarado inconstitucional evidentemente porque es un obstáculo para el acceso a la justicia, la cual tiene que ser efectiva, tiene que ser gratuita y ya el legislador en un sinnúmero de decisión, el Tribunal en un sinnúmero de decisión en otro sentido, ha dicho que el acceso a la justicia nunca puede ser condicionado por ninguna causal y mucho menos económica. El acceso a la justicia tiene que ser abierto, tiene que ser gratuito. Entonces, ya en esa necesidad siempre ha habido mucha crítica por eso y surge evidentemente la idea de actualizar la normativa y tratar de compilarlo, porque también el hecho de tantas normativas dispersas lo que genera es confusión, lo que genera es desinformación y al final es lo que se traduce en una inseguridad jurídica. Sabes, María, que escuchándote, precisamente el miércoles, jueves, yo tuve la oportunidad de ir como oyente a la vista pública que se realizó en la Cámara de Diputados, donde fueron varias instituciones, personas físicas, fueron diferentes personas a tratar el tema y uno de los aspectos que precisamente se trató en la misma fue el tema de la necesidad social. Y tú has dicho algo muy importante de cuándo surge la ley y la necesidad que existía en ese momento. Yo anoté unas estadísticas que me parecieron muy interesantes, la quiero compartir contigo para ver qué piensas y con lo que nos están viendo. Entonces, decía que la gente de ACOPROVI dijeron que según el MEPI, aquí había un déficit habitacional de 825 mil viviendas y que la ONU dice que el déficit es de 1.350.000 viviendas. Después tuvo un estadista, no recuerdo el nombre de él, que él decía que el déficit habitacional está afectando a 2 millones de dominicanos, se encuentran eso. Entonces él dice que una de las necesidades de precisamente tener una ley de inquilinato nueva es porque el Estado estaba imposibilitado a corto plazo de poder proveer a los ciudadanos dominicanos de esas viviendas. Sí, es importante el dato estadístico, no manejaba, pero entendía así que era una suma importante. Como dije inicialmente, el déficit habitacional ha existido desde el inicio y con el tiempo evidentemente hay más población y hay más necesidad. Evidentemente la población nunca, no toda la población tiene el acceso de la compra y venta de una vivienda y evidentemente con los impactos que hemos tenido de las situaciones a veces externas que nos impactan a nosotros como país, se hace necesario y la mayor parte lo que tienen es que vivir de las viviendas de alquiler. Entonces por eso una necesidad inminente del Estado poder regular este tipo de relaciones porque es una cuestión que día a día estamos viendo. Entonces la medida que no tengamos un ordenamiento jurídico que pueda analizar de manera equilibrada, porque estamos en un contrato bilateral de dos partes, donde están los intereses del propietario y donde están los intereses del inquilino. Entonces es cierto el tema de la cifra alta que tenemos y entiendo que también es uno de los principales elementos de la necesidad de la modificación de la ley, porque en esa medida podemos darle mayor seguridad jurídica a los intervinientes en este tipo de contratos. Eso que tú dices es así. Oye, ahí mismo también, y te doy los datos porque me parece súper interesante, y eso que tú dices de la adquisición de la vivienda, que también das en el punto, ahí mismo Acoprovi dice que para comprar una vivienda, señores, de tres millones de pesos, dice, y este Estado ustedes lo pueden, él dijo, ustedes pueden comprobarlo. Una familia necesita tener un ingreso de 100 mil pesos mensuales y eso, que eso es para pagar el préstamo bancario, sin hablar de que hay un inicial que se paga. Claro, claro. Entonces es bien interesante, pero ya yéndonos a lo que es la iniciativa legislativa, que todos aspiramos que el 26 sea aprobada por la Cámara de Diputados, pero va para el Senado, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta ley realmente? ¿A quién que va a aplicar y quiénes están exentos de la aplicación de esta ley, de esta iniciativa? Sí, la ley, como dije, trata de unificar en este momento lo que la ley de alquiler que tenemos regula los contratos escritos y el Código Civil regulaba los contratos verbales. Entonces esa duplicidad normativa, como digo, genera confusión. Entonces esta ley, empezando por ahí, por el objeto, que es el contrato de alquiler, aplica tanto para los contratos verbales como para los contratos escritos. En cuanto a los beneficiarios de la ley, son contratos de vivienda, contratos comerciales, profesionales, universidades, y las exclusiones que tiene básicamente son alquileres donde evidentemente hay una ley especial, que la ley especial va a regular, los alquileres que son de corto plazo, como son los conocidos Airbnb, que no entran dentro de la aplicación porque son contratos por su naturaleza, que las obligaciones que prevé la ley por el corto tiempo no tiende a proteger ese tipo de relaciones. Está también el tema de la propiedad del Estado, etcétera, que ya esa parte tendría una regulación especial. Hay mucha preocupación. Cuando vemos que, por ejemplo, sale una publicación, la nueva ley, en los comentarios, Sonia, nos fijamos que la población tiene mucha preocupación. No voy a tener garantía, esta ley protege, deja desprotegido al propietario. Haciendo un, vamos a decir, una columna entre beneficios, ventajas para una parte y para otra de los entes que participan en un contrato de inquilinato. ¿Qué beneficios trae esta ley para el propietario y qué beneficios trae esta ley para el inquilino de cara a la comparación de lo que tenemos en el día de hoy? Muy buena pregunta. Mira, la ley en sentido general, y de manera muy particular, entiendo que es una ley muy buena. Evidentemente, siempre puede mejorarse y eso es la medida de la aplicación, eso se va, vamos a ir probando. Evidentemente, hay varios sectores en esta relación. Yo lo veo desde el punto de vista como abogada y de los conflictos que veo que los tribunales se generan, los principales reclamos, pero las asociaciones y los intereses, por eso la necesidad y la importancia de las vistas públicas y nosotros como ciudadanos asistir para poder a veces explicar, porque los legisladores tienen una visión integral del problema, pero son los sectores que determinan realmente cuál es el nivel de afectación y en esa manera uno puede crear una ley que pueda proteger a todos o por lo menos la mayor cantidad de personas. Entonces, dentro de las ventajas podemos decir, por ejemplo, ya dije uno el hecho de que unifica el contrato verbal y escrito, establece unos plazos para el tema de la terminación. El tema de la llegada del término es una situación que ha generado mucho problema. O sea, uno tiene un contrato, en principio debe llegar el término y parecería simple de que el inquilino entregue la propiedad, pero no es así. O sea, hay muchísimos temas de demandas en el tribunal por eso. Y lo que establece, y establece una distinción que me parece interesante de un plazo para materia comercial como un plazo para materia de vivienda, que si bien son contratos de alquileres, el impacto, vamos a decir, que está envuelto no es el mismo. Entonces, en materia comercial da unos plazos más breves, más amplios, perdón, en caso de que el propietario quiera terminar el contrato antes del término, digo el inquilino, perdón, el propietario tiene que informarle seis meses antes de esa fecha que se pautó en el contrato. En el caso de la vivienda son tres meses. Informarle. Para haber una prohibición de que el propietario no pueda pedir la propiedad antes del término. Y en caso del inquilino le da un plazo de un mes. Entiendo que es importante el tema de establecer los plazos porque es también importante decir que la ley prevé condiciones, vamos a decir, mínimas para proteger. Porque en la práctica he visto, o sea, la cantidad de contratos de alquileres que uno puede ver es increíble. O sea, hablando tal vez de la deficiencia que hay, de que no hay una uniformidad. Entonces, a la medida que ambas partes estén conscientes de sus garantías y de sus obligaciones, tendremos mejores contratos y a mayores contratos hay más garantía en el tribunal. Porque al final el tribunal va a aplicar la ley siempre conforme al contrato que suscribieron las partes. Entonces, hay algo que me parece interesante y que aclarar, porque ha generado mucha confusión y temor, sobre todo en la parte, bueno, comercial y de vivienda también. Que la ley tiene, se decía como que había una preocupación por el hecho de que era un solo depósito que se exigía. Y realmente la ley lo que tiene una redacción que dice que se presume un solo depósito cuando no se encuentra previsto. Evidentemente, en el caso de los contratos verbales, que es lo que me dio la palabra. Vuelvo y digo, o sea, el legislador tiene una limitación. El contrato sigue siendo la voluntad de la parte que va a regir esas condiciones. Y en caso de que ellos prevean dos depósitos, tres depósitos, conforme la naturaleza de la transacción y evidentemente el acuerdo del inquilino, porque el propietario oferta y el inquilino debe aceptar o no. Entonces, también en un análisis que hay que hacer, que a veces hay condiciones, pero usted le aceptó el momento de la contratación. Es el momento que usted establece si realmente usted quería ese contrato o no. Entonces, el tema del pago de la renta, también entiendo que es una novedad importante. Porque, por ejemplo, los contratos en dólares, no hay una obligatoriedad, como hay ahora, de que el inquilino tenga que pagar en dólares. Evidentemente, esa es la moneda que eligieron, pero no hay una obligación conforme a la ley de que paguen dólares, sino que paguen la moneda de curso legal, que es el peso, y establece una tasa que es la del Banco Central. Ahí entiendo que es una cuestión que va a generar tema en el lado de los propietarios, porque el que alquilen dólares es porque quiere sus dólares. Entonces, en cuanto a la tasa, la del Banco Central, hay una discusión, porque generalmente las transacciones se usan la de los bancos comerciales. A veces se usan promedio entre venta y compra. Entonces, entiendo que por ahí hay que ver qué modificaciones van a aprobar ahora que pasó la vista ya para la parte del Senado, para saber si en cuanto a esa parte, porque sé que hubo crítica en cuanto al tema de la conversión. Otra novedad, hay un catálogo en la ley de las obligaciones tanto de propietario como de inquilino, que me parece interesante. O sea, a la medida que las partes suscribiendas tengan claro cuáles son sus obligaciones, vamos a tener mejores contratos y mejores situaciones en los tribunales para los abogados y para las partes, porque al final procuramos en base a lo que tenemos en el expediente. El procedimiento me parece una novedad y una mejora extraordinaria. O sea, establece unos plazos, le equilita, concentra la competencia. Yo soy de opinión que la medida que tenemos jueces especializados tenemos mejores decisiones judiciales, porque un juez especializado, o sea, se tiene que concentrar en eso y en la medida que sigue conociendo casos va a adquirir más experiencia y hay menos errores. En la actualidad el tema de alquiler está dividido. El juzgado de paz es competente únicamente cuando se trata de incumplimientos por falta de pago. Cualquier otro incumplimiento que se derive de las obligaciones del contrato, el tribunal competente es el tribunal de primer grado, de primera instancia, perdón. En la ley, en el proyecto, lo que se prevé es que sea el juzgado de paz. O sea, es la única competencia para conocer cualquier contestación que tenga el contrato. Me parece eso algo importante. El tema de las ejecuciones, como la competencia del juzgado de paz, se la da el ministerio público que tiene a cargo las ejecuciones, pero en este caso se la da al fiscalizador, que es el representante del ministerio público ante los juzgados de paz. Puntualmente, en cuanto al procedimiento, establece una fase previa de conciliación ante el fiscalizador, una intimación al inquilino, con esa intimación se hace una vista conciliatoria, donde pueden llegar a acuerdos de entrega voluntaria del inmueble o no. O en caso de no acuerdo, lo que se hace es que se levanta a tener un acuerdo. Es un proceso que entiendo que el símil se parece mucho a la materia laboral. Fase conciliatoria, luego se va al tribunal. Y en el caso del tribunal de primer grado, que sería juzgado de paz en este caso, le da la ley de un plazo de 30 días para tomar la decisión. Evidentemente, luego de la instrucción... María, mira, eso me voy a dejarlo para... porque tú sabes que me interesa mucho el tema y realmente como que oje todo un poquito de debate. Pero hay algo que no quisiera... o sea, que este tiempo aquí vuela. Que yo quisiera... para los que nos están viendo, que siempre es importante, porque cuando uno va casi siempre o adquirir una vivienda o alquilar una vivienda, uno utiliza el tema del corretaje. Uno utiliza mucho el tema de que yo voy a donde una persona, pero siempre hay conflictos. No sé por qué. Porque si no, que quién es que le toca pagar el corretaje, sea mí, sea a ti. Entonces, según esta iniciativa legislativa, ¿a quién le corresponde pagar los gastos del corretaje? Y también, ¿a quién es que por fin le va a corresponder pagar los gastos legales del contrato? ¿Quién es que paga eso? Sí, eso es importante. Importantísimo. Porque como tú dices, es una cuestión que siempre está en debate al momento de la contratación. Y la ley es clarísima en ese sentido. Y establece la obligación de pagar la comisión del corretaje a quien la ha contratado, que me parece lo más justo. Si usted como propietario lo contrató para conseguir inquilino, a usted le corresponde. Si es el inquilino, le corresponde al inquilino. Y en cuanto a los gastos legales, establece la ley que se van a dividir de manera conjunta, o sea, equitativamente. Cada quien pagaría el 50 y 50 de esos gastos que se establezca de esa contratación. Excelente. Maravilloso. Definitivamente, aquí hay mucha tela, mucha tela por donde cortar. Y sobre todo, entiendo, no sé qué opina mi compañera, que debemos dejar abierta la invitación a María Pujals una vez y ya esto sea una realidad de una ley, o sea, ya que salga de todo el proceso de aprobación. Pero nosotros vamos a una pausa. Y la verdad es que es muy, muy interesante todo lo que estamos tratando en la tarde de hoy. Mantengan la sintonía. Señores, gracias por mantener la sintonía con impacto jurídico y más aquí en Soberanía Popular. Esta ley tiene 44 artículos, Marían, y realmente hay tantas novedades que no vamos a quedar cortos, pero ya, y el tiempo agotándose. Hay dos temas que yo no quiero dejar de pasar. Uno de los temas es, esta ley ha traído un tema muy controversial, de que en caso de que el fallecimiento del inquilino, hay un tema de subrogación. ¿Qué se entiende por esa subrogación? ¿Y cómo es que va a aplicarse según este proyecto, esta iniciativa? Sí, la subrogación es el acto jurídico por el cual una persona se sustituye en el cumplimiento de sus obligaciones y derechos. La subrogación que trae la ley es en el caso del fallecimiento del inquilino. Durante la vigencia de un contrato fallece el inquilino, entonces la ley prevé quién viene a sustituir al inquilino en ese momento para que continúe con las obligaciones y los derechos y deberes de ese contrato de inquilinato. Entonces se establece primero a la esposa o a la, vamos a decir, la unión de hecho, la persona que esté conviviendo en ese momento tenga un unión de hecho, a sus descendientes y luego de sus descendientes a sus ascendientes. La ley establece que en caso de igualdad, o sea, que concurran todos en el mismo tiempo, se va a establecer que la persona que se va a subrogar sería la que tenga la prueba de que corría con los gastos de la casa o del inquilinato. Hay una discusión de si realmente se entiende que la esposa o la compañera en unión de hecho, en unión libre, realmente se trata de una subrogación porque al final hay una cotitularidad de derechos y obligaciones por la comunidad que en principio si hay una esposa, aunque la esposa no figura en el contrato, ella tiene las mismas obligaciones. Así como le cobraban al esposo, pueden ir a cobrarle a ella y ella tiene la misma obligación. Totalmente de acuerdo. Ahí entiendo que la ley tal vez hay una desnaturalización de la figura y que no realmente no aplicaría una subrogación en materia de esposa y la cónyuge o la unión de hecho, vamos a decir. Completamente de acuerdo. Y también así que tampoco creo que eso no pase. Teníamos la experiencia de que si yo alquilaba y esa casa tenía una deuda con la CAS, con la CDE, tenía que saldar esa deuda para yo poder instalar mi servicio. Esta iniciativa, ¿qué tratamiento le da a eso? Sí, también es una cuestión que generaba mucho debate, puntualmente para el tema de los propietarios, que cuando luego que terminaba un contrato, si el inquilino anterior dejaba deudas de servicio, de luz, teléfono, cuando trataba de alquilar nuevamente, hasta que no se saldaran esas deudas, no le permitían suscribir servicios. La ley entiendo que fue bastante inteligente en ese sentido, prohíbe evidentemente a las compañías negar el tema de los servicios y establece claramente cómo su naturaleza jurídica es. Esas deudas son de naturaleza personal. Entonces, el que debe, tendrán los mecanismos legales para perseguirlo, pero no es una deuda puntualmente que debe afectar al inmueble porque es educación de un contrato con una persona distinta. Se nos quedó muchas cosas. Sí, no, eso implica que... La copropiedad y todo eso, hay muchas cosas. Eso implica que, Marian, tenemos que comprometerla públicamente de que una vez ya sea una realidad esta ley, que ya haya sido aprobada, venir al próximo programa. Darles las gracias por estas aclaraciones valiosísimas y su presencia en este programa. No podemos despedir este programa sin invitarles, antes de... durante la pausa, vieron un video del simposio que tiene la Federación de Mujeres Empresarias en el marco del evento VES, que se inaugura en esta tarde y que mañana, sábado, en el Hotel Catalonia, tenemos un evento de mujer o para la mujer con tres maravillosas conferencistas en el área de finanzas, imagen personal y comunicación. Si usted está interesado o quiere obtener más informaciones de este evento para participar, dése la oportunidad entrando a las redes sociales de la Federación de Mujeres Empresarias, de la licenciada Marilis Durán, y puede llamar al 809-543-6510, 809-543-6510, para adquirir sus boletas. Un evento maravilloso que no deben perderse. Gracias por la sintonía y pasen un feliz fin de semana.